En la Institución Educativa Técnica Industrial de Tuluá se inició con una jornada de ornato y mejoramiento del paso de los niños a sus aulas, ya que por la ola hibernal se ensuciaban sus zapatos. Como una solicitud realizada por los padres de familia y docentes de la institución, se inició desde el día lunes una jornada de limpieza y mejoramiento de la Institución Educativa Técnica Industrial, con el fin de garantizar un buen desempeño en las jornadas escolares. Donde había una solicitud de un paso, digamos, peatonal, que con mucha urgencia se necesitaba para los niños que estudian en este colegio, había una zona verde que por las inclemencias del tiempo limitaban el paso y sobre todo dejaban en una situación bastante compleja a nuestros niños, sus zapatos, etc. En esta jornada se inició con labores de ornato en la zona verde, que se encontraba en un alto nivel. Para mitigar este tema es una instalación de unos adoquines para que ellos puedan naturalmente estudiar y recibir sus clases respectivamente. Y una vez ya logrando que estamos acá, pues hacemos un tema de ornato de embellecimiento, cortando los pradas, los céspedes y todo el entorno que podamos. Para esta jornada los gestores de convivencia también realizaron un sendero para que los niños tengan mejor movilidad hacia sus aulas de clase. De cierta forma, al haber un área espejada, pues obviamente no van a haber animales que aprovechan este crecimiento del césped y obviamente pueden generar cualquier situación con algún docente o algún alumno, como picadura o así por el estilo. Muy importante por seguridad para los niños, por higiene, porque a veces hay animales y entonces en ese sentido pues agradecemos mucho la intervención. La responsabilidad del cuidado de nuestras instalaciones es de todos, de estudiantes, de profesores, de padres, de familia, de directivos, pero también hacemos un llamado a los papás que se vinculen para que podamos mantener nuestros espacios de manera adecuada. Esas intervenciones continuarán llegando a otros sectores de Tuluá con el fin de garantizar los espacios limpios y que no generen ni roedores ni malos ambientes para los estudiantes y los directivos de la institución. Es un referente bien importante del colegio industrial que hoy estas entidades municipales se hagan presentes y que se vuelva un ejemplo para las demás instituciones que también presentan la misma situación. Los otros venimos adelantando como es el tema de fútbol en paz, con las canchas también limpiando, arreglando, organizando y también en las distintas instituciones educativas que nos soliciten la intervención y la ayuda. Siempre pues con un trabajo de la mano, un trabajo articulado, un trabajo en conjunto con los padres de familia, con los rectores y con las personas y en general con la comunidad que lo requiera. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.